Ah, no vi que tenías cadena, perdón No, se llegó al pincho Me sigue jalando ese hijo de puta, mira ¿A quién, huevón? Yo no veo a nadie No sé, es alguien de la lava Ah, ya no está, ya no Tengo la cadena, tengo la cadena, toma Ya se murió, ya se murió, creo Ya, pero esta vez no me tires a la lava, por favor Oigan, chicos, puedo caminar sobre la lava por mis botas, miren esto A ver, qué mierda Yo también, mira Tremendo clavado Eh, pues se van a morir Bueno, 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 amigos No, 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 sí, sí aguanto, sí aguanto Sí soporto De hecho no me De hecho no, Miki No soporto, no soporto No soporto El verdadero no soporto No soporté, no soporté Oye, comienzo, 110 Netherrack, está bien Oh, calentito, está legal, me parece Ya veo ya No, no funciona esto como agua Mentira Oigan, ven como por el mapa un lugar como de una dungeon por acá cerca Sí, acá Mira, para allá, para allá, miren por donde estoy viendo Para allá veo una A ver A ver su mapa y miren para dónde apunta A mí no me carga, ¿un cuadradito? No sé Sí, es como un cuadradito Pero chiquitito, o sea, eso que será mínimo Oh, eso sí es grande, si se ve así en el mapa debe ser grande Aún no ha cargado todo ¿Qué es lo que da? Llévanos volando aquí, ¿no? Está Bueno, aquí es el TTP mejor Vamos Para allá, ¿no? Vamos, vamos Para allá, ¿no? Sí, sí, sí Pero, ¿por qué te pones ahí en el suelo? Dale, caminen, caminen, caminen Es que no tengo mucho combustible Bueno, bueno, bueno A caminar ¿Caminar también es divertido? No, no Ejercitas las piernas un poquito ¿Es hacia allá o hacia dónde? Sí, creo que es hacia allá Au, bonito A la mierda, se actualizó todo el mapa A la mierda, a Mick te le llegó el pinche Vámonos ¿Qué hasta dónde era? Oh, acá hay una bastión Acá hay una bastión Eh... ¿Cómo te explico? No sé cómo explicarte ¿No de unión? Sí, pero de piglins Duxo acá, Duxo acá, acá, acá Oh, ya sé que es eso Vale, vale Es una bastión, es una bastión ¿Dónde hay oro? ¿Dónde hay cerdos? Con todo, con todo Ah, ya la exploraron No, no ¿Sí? ¿Y el oro? Sí, había cosas así No, esto lo ha luteado a alguien, ¿ah? Ah, acá en el medio, ¿no? Cosas Ya los dieron todo Ya veo, ya ¿Quién habrá sido? No sé Cuando ni siquiera lo está bien Mata a los bichos Mata a los bichos ¿Por qué no mato a los bichos? Ahora quiere agarrar las cosas sin correr Buena, buena, buena A ver Allá abajo hay un buen, eh No, está Suarin No, no me pierdes 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 ¿Sarin? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Miren, tengo un bastón Hola, ¿cómo tiene ese...? ¿Qué? La puta madre Me lo dejó uno de estos bichos Ay, aquí nena, aquí nena Yo lo que veo es que tiene un poco de odio ¿Cómo la ves? No, no, no lo hicieron bien esto, eh Lo estaban de la verga Sí, sí, sí Ay, ya hay más cosas Hay unos ostres por ahí Ah, está todo explorado en todo Los Suarin ¿Qué? Ah, el cual que lució Bueno, pero ¿me dan comida o qué? No, no, no ¿Quién es el imbécil que viene a leer sin comida? Dame la cabeza Ya, güey ¿Ya estás hablando? Ya, ya, de mí no vas a estar hablando Bueno, eso fue una doble kill de casualidad ¿Qué mierda? Cobalto No, pues si viene con comida, pero se me acabó Las cofres de aquí, what the fuck A ver Cobalto de oro Digo, me voy a caer sin comida, yo también Ah ¿No hay chuletas? No hay más cofres No, esto en realidad los cofres interesantes son en el medio y ya, básicamente Sí, son los del medio, los cool ¿Cómo? No hay el Minecraft y esto Yo veo a Bobicraft y Bobicraft dice que si no hay algo, no lo hay Ah 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 Ahí hay un cofre, es mío Yo voy a tratar de salir de aquí ¿Cómo? Oye, pues no hemos agarrado la piedra esa Amigos, amigos Me Yo voy a salir de aquí Se llama chambear, se llama chambear Ah, no, 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 no Sí, está rico, carajo ¿Por qué habla con mi abuelo? No, no, no Es con fortuna para que salga más Esto sirve, sirve un huevo, ok Bueno, me dio 59 Sé que me va a dar mucho más Te ríes, mierda Ok ¿Cómo salieron de acá, chicos? Por ahí Ok Ah, mira tú Por acá escaparon sin mí ¿Dónde están? ¿No tienes? Eh, sorry Ah, ya Toma, toma Toma Toma, toma Toma, toma ¿Tienes comida? Vamos A ver Toma, toma Uno, dos, tres Ahí está Hace tus sopitas Atrás tuya hay una mesa Atrás hay una mesa Es que me lo agarro Sorry, sorry, agarra, mira Uno, cuencos, todo Ahí está ¿Cómo jodes? Ala, qué malo soy Tú también, ¿no? Bien El gas Hola, loco Ayúdame, no veo Hola No veo, what the fuck ¿Qué pasa con el gas? Lo maté, lo maté Chicos, no veo What the fuck ¿Cómo que no ves? ¿Qué haces? No, la perspectiva La perspectiva Alterada, alterada No, no, no ¿Qué pasó? No sé ¿Qué? ¿Qué le pasó? No entendí tampoco Hay que trollearlo, hay que trollearlo ¿Tienes lava? No, no Ah, ya no, ya no, ya no Pero tengo, tengo jugo, tengo jugo ¿Loco, estás bien? ¿Loco? ¿Loco? ¿Loco chon? ¿Loco, maté? ¿Escuchan? No, 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 no Nos escuchamos Tiene que salir, voy a entrar Es un bug visual, es un bug visual Hostia Me pegó a mí No, güey No, güey No, güey Qué ratota ¿Qué es ese bicho? No mames No, no sé, güey El karma aquí, no El karma ¿Qué? Eso fue el karma Oigan, arriba entonces ¿No hay nada? ¿Ya está rotiado? ¿Qué mierda? Oigan, un Wither con dos cabezas What? Oh, que suelte una, ¿no? De los dos que tiene What? ¿Están tirando ustedes cosas? ¿Cómo así? Ahí hay algo Espérate que no se muere en la lava Uy, nice Menos mal que tienes para traer Hola, amigos Hola, nos vamos a jugar Roblox ¡Una mierda! Nos vamos a jugar Roblox Un Roblox, dice un Atalán Un Roblox Un Robloxito Oh, mira, cuando pisas esto se convierte Mira, 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 mira No, solo cuando lo pisa Duxo Solo cuando lo pisa Duxo ¿Por qué? A ver, pisa más, pisa más, pisa más No, creo que es con Suarín Es con Suarín Mira, Suarín Este acá se está activando No, son todos Son algunos bloques Ajá Ah, son estos Son los que son de otro color Ah, ya, todos sí Todos pueden Todos Rich Soul No los veo raros Ah, sí, sí, mira Ya los activé Ah, pero te quita vida Quita una de vida cuando pasa eso Oh, es que es una fortaleza Miren, no hemos visto Lo evidente Mierda Es un castillo Me daba cuenta apenas No puede ser Ah, sí Ah, mierda Eh, pues no sé si todavía Está grande, eh Está grande No puede ser Ah, ahí está el acochón Igual looteando Cabo a fiestas Cabo a fiestas Bueno, bueno, bueno Todos lo han hecho Entonces yo quería hacerlo también Un poquito A ver ¿Para qué anda? ¿Para qué anda? Pues Una de Tiene un par de cosas Yo sé What the fuck Bonito, ¿no? ¿Tú estás bien? Voy a lootear Ay, no Ese huevón tiene para botar idens Creo Ese es el mod Que no agregaron en Minecraft, ¿no? Que eran los Los blazes reforzados Bueno, huevón Que la fiesta Acá Pero no atacan Reenojado Reenojado El que más se ha robado en la serie A la mierda Cuántos bichos hay Hay un spawner acá Búscalo, búscalo, búsquenlo DigiCross No puedo solo What the fuck No lo vean Sí, bueno, bueno Yo tengo 5 de vida Miren, miren Yo, yo, yo me arriesgare por ustedes Mataría a todos los malos Vamos a ser el héroe Es mi héroe Es el héroe Es el héroe que todos buscan Es el héroe Es el héroe que todos buscan Ah, pende Ok, aquí no, ayúdame Ahí te ayudo, ahí te ayudo Ahí te ayudo Porque ahí te ayudo Suena como que no vas a ayudar What the fuck ¿Quién chucha? Me agarró con cadena Dónde hay ¿Quién le dio droga a la llama? ¿Quién le dio droga a la llama? ¿Quién le dio droga a la llama? ¿Quién, quién? ¿Quién se hizo el missus legón? ¿Quién se acaba de poner filo en la espada De la nada En medio dungeon Yo quiero un héroe Ven, ven, ven Ahí te la bóka ¿Qué es este material? Michifu ha sido Golem de Basalto No hay nada Fuo aquí En el centro Tumsteno Esto suena es importante Esto es interesante Ya busqué acá Esto suena es interesante Bueno, muchachos Al yo no ver nada Pero aparecen acá de la nada No hay spawners Perdón No, no hay nada ¿Y si el spawner está acá? Puede ser O sea, yo vi un par de spawners Los veo un poquito Los spawners están entre los Entre los Los spawners están entre las columnas Adentro de las columnas ¿Acá? Sí, adentro de las columnas O sea, en las esquinas A la mierda, dan un huevo de experiencia Estos bichos Dan un huevo de experiencia recién me di cuenta Aquí están No mames, me empujaron Son un montón, eh Hermanos, son muchos Son demasiados No vamos a poder Son demasiados Son demasiados Tengo miedo Vámonos a otro lado Vámonos a otro lado Vámonos a otro lado Vámonos a otra, creo, eh No vale la pena Hay mucho Aunque es una granja de experiencia Esta mierda ¿Es una granja de experiencia? Sí, es una granja de experiencia Ah, pues no estaban acá Están al fondo Están arriba Está ahí, creo Hermanos, dan un huevo de experiencia Pero un montón Del nivel 1 al 11 ¿En qué? Segundos Ay, qué chucha me está Solo matar a uno Te da 5 niveles Querían guardar este lugar Para, al igual Tampoco venir al level Para eso A la mierda Está muy OP, chicos No, ya me voy Me voy, me voy Me voy, me voy De un montón A la mierda What the fuck Chicos Muchachos Tuxo Vine a ayudar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que salgo de esta telaraña A tiempo Necesito comida, muchachos Tengo, tengo patatas Vine a ayudarte, amigo Escuché tus gritos De auxilio Ay, según es jefe Oh, mamá Me agarro a alguien Hoy tengo patatas Hijo de puta Toma, toma, toma Dicen que hay un jefe En el centro Que da premio Pero puede ser El chat trolleando ¿El centro? Puede ser que sí, ¿eh? Quizás sí ¿Es verdad eso, chat? Tiene sentido, ¿eh? ¿Alguien le sabe? ¿Alguien le sabe? Parece trolleo De alguien del chat A siete niveles Matar a un bicho, huevón Qué exagerado ¿Siete niveles? Matas a uno Sí, sí, sí Hay un huevo A la mierda Es verdad Es una banda Es una banda Hay que matar un huevo Es rico Es rico, dámelo Espaunean arriba Espaunean arriba Me dijeron que si el altar Sí, oigan, oigan Me dijeron que si el altar Que está en el centro Le doy clic derecho Con una estrella del nether Aparece el boss ¿Tienen cabeza de Wither? Matamos al este Al toque Así de chill Pues no veo ningún altar En el medio Así que Está bien loco Quizás arriba Quizás está arriba En el segundo piso Voy a revisar No, güey ¿No será acá? ¡Ese es un boss! ¡Ese es un boss! ¡Corre, imbécil! ¡Te estás quemando! Un ítem o algo así ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué hace? Hermano, las zanahorias ¿Cómo aguantan, eh? Una locura Que se muera, que se muera Ya, que se muera, que se muera Que se muera, que se muera Got Matando un Wither Matando un Wither ¿Ustedes no tienen cabezas? Igual, chicos Si consiguen Wither esqueletos Podría tener Porque yo tengo botín Entonces sería fácil ¿Botín 3 o 4? 3 Demasiado Dan, buena Muy buena experiencia Dan, eh Una locura Una locura ¡Uuuh! ¿Cómo se crea? ¿Vamos a seguir explorando? Hay que conseguir Hay que conseguir Para matar al jefe Tenemos acá Nunca vamos a los otros No volvemos Fuera de acuerdo No, yo le puse un waypoint Vamos a la fortaleza Conseguir cabeza Y volvemos acá Vamos a la fortaleza ¿Crees que consigamos rápido? ¿No crees que sería más fácil Contactar con Stylos? Stylos ¿O crees que haya usado Su estrella del Nether? ¿Quién es una estrella del Nether? Hola No, aquí no hay ni mierda Amigos, no dejan de spawnear No dejan de spawnear Es una locura Es granja de experiencia, amigo No, yo estoy quitando los spawnears Toma, toma Los spawnears Los spawnears están aquí, ¿ves? Granja de experiencia, mi tío ¡Ooooh! Oye, Zorin es un genio Zorin, no quites, no quites Zorin, no quites, no quites ¿Eh? ¿Por qué me pegas, pelotudo? Yo no te pegué, ¿qué hablas? Ya no tengo Ya no tengo más comida ¡Muchas gracias! Vete a la verga Vete a la verga Ahí se me edite Lo de Zorin ¿Qué teme a Zorin? Les puso una mesa de herrería Ah, bueno, sí Ya se lo vi Pero... ¿Cómo vas? ¿Por qué no nos muestras tu verdadero ser? Muestra tu armadura Ah, ¿quieres ver mi armadura? No te he ganado otra vez ¡Ooooh! De hecho, hablando de eso, Zorin No Se me fue la tinte Yo soy loco ¡Qué miedo! ¡La madre! ¡Qué jodidos los bichos! ¿Qué te hiciste en herites, Zorin? Me hice botas y el peto Ah, la agarraste Ok, qué bueno ¿Me la tiras? ¿Qué? No, no agarré nada Mi tenedor, es mi tenedor Comida, loco chón A ver, esto me lleva a la casa, miren Oigan, las 10 pm México son las 11 perú, ¿no? Sí, sí, sí Es en una hora de pinte, tranqui ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Torneo del ded Torneo del ded ¿De qué? Es de un mapa de Fortnite Oye, ¿esto es lo que explota? Ah, no, eso no es lo que explota Ah, WTF Oigan, ven Duxo, dicen ¿Cómo se fueron? Eh... Loco, se fue con... Chicos, dirá que fue otro mundo, dice Uy, creo que lo buggeó, eh No bromeo No bromeo Creo que lo buggeó, muchachos Oh, cagó el oro, eh ¿Cuántas cabezas tienen? Yo tengo dos Hay luz Tenemos cero Eh... ¿Dónde están? Dice Mictia Hola, hola, hola Ahí está Mictia Acá está, acá está Ayuda, está bien Está bien potente acá, 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 acá Aquí no, aquí no Ahí ese Ay, Mictia, casi me cagó ¿Qué te queda el arma? Ay, me cagué, Mictia Pensé que había perdido mi arma, no Aquí está Oigan, ¿y dónde está Capicucu? No se le necesita Ay, hola No lo vale Porque ni siquiera sé dónde está la entrada Hola ¿Una qué? ¿Tienes una de estas para te pierdas tu casa? ¿Una piedra? Ah, qué va ¿Un taquito o no? Es un buen de level, eh Mictia, hacemos algo Dime, dime Ok ¿Hay obsidiana? ¿Tienes obsidiana? Dame tu piedra Y... No, 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 yo tengo O sea, quédate acá nomás Pero necesito obsidiana y la hago Te pido TP Viste, bueno, en realidad Es que todas se hacen obsidiana ¿Tienes andecita o no? No, no tengo No tengo obsidiana Mierda Acá hay obsidiana Pero hay uno Necesitamos... Yo no tengo para llegar obsidiana Yo sí Ok ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Otra la dio? Ok, sí, sí me la dio Uno Oye, ¿y los demás ahora sí fueron? ¿Con barco? No, 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 con barco no, chicos Ni idea Es que queramos volver acá ¡No me la contés! ¿Una estatua? ¿Estatua? Ah, pero está bloqueada ya Es una estatua maligna Oh, ok ¿Es más obsidiana por algún lado? Estoy buscando, pero no veo No sé qué tan fácil es ver obsidiana El server va a petar en cualquier momento, eh En el nerd yo creo que sí es fácil Que no tienes para cambiar Quizás si tuviéramos el slime Podría funcionar Echárselo a la lava y lo generar ¿Está ahí los que dijo antes? Sí Que no, no tiene cabeza ¿Por qué? ¿Tiene, no? ¿O no tiene? Tiene dos de tres, dice Ah, ok No sé qué no sin comida Oye, qué buena comida ¿Tú tienes una, no? Qué buena comida ¿Tú tienes una? Sí, tengo... No, 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 no tengo ninguna ¿Con eso no tenías ninguna cabeza? No, no, no Porque con eso empataría Pues ahí hay una fortaleza Una Podríamos ir a esa fortaleza de chill Vale What up? Ah, me asusté Dios, avisa A ver, ya aprovecho y voy generando Vida No mames Acá hay que encontrar una cabeza, mi tía Ay, ay, ay ¿Qué pasó? Zidane, Zidane, Zidane Zidane Ya, 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 ya ¿Estás bien? No mames, pero bájame bonito Es que bien difícil Verga Me puteas cada vez que bajas Ya, ya, déjame Me curo, déjame No, ya, ya eres libre Ya eres libre Mucho te quejaste de los servicios No, 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 gracias No, petó el server ¿Cómo? What up Ah, pensé que había petado Solo se la guía un rato Ah, ok Vale, ya me vas a asustar Vale, acá hay un... Anda muy laje Anda, acá hay un huevo de esqueletos Mira, pero anda muy laje Entonces da miedo A ver Tampoco es como que realmente moramos Mictia, ¿ves que avanza esto? ¿Qué cosa? El Eterno No, va... Se va a caer el server, ¿eh? Estamos hablando mucho Te ayuda, te ayuda Sí Hola, Duxo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ah Oh, sí Dicho ¿De qué me muero? ¡La mierda! ¡No mueren! Me he dado recuerdos de me trae el Nether, la verdad Es que me trae el Nether No, recién se envía mi mensaje ¿De qué? El Eterno, lo puse hace rato Ah Mira, si es Duxo Chicos, anda, relaje esta mierda Estaba pegando el Eterno Aquí no, aquí no me está pegando Nada, bro Es así Ah, ¿soy el Eterno? Realmente le estaba pegando a la nada Y luego le estaba pegando a Duxo En la cara Mátalo, mátalo Pensaba Con la realidad La percepción de la realidad Algo está por ocurrir Pues que se cae el server Se va a caer el server Nomás haciendo su lore de locochón ¿Cómo? A ver si carga Tengo la percepción alterada El sol, la luna y las estrellas Se mueven hacia el este Un tip de supervivencia No sé si Minecraft funciona igual Hola Chicos Soy en el limbo What the fuck Es lo que le pasó a locochón Esto Oigan, es el verdadero lore Yo soy yo ¿Qué es la vida? ¿Qué eso le pasó a loco, no, chat? Menos 3.500 de altura Dice ¿Qué hablan? Estoy cayendo al vacío Menos 1.400 Menos 1.500 Tengo miedo Miento lore Eso soy yo ¿Cuál es el sentido de la vida? ¡Ah! Amigos 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 Amigos, estoy en un bucle Chicos ¡Duxo, ayuda! Estoy en un bucle Estoy en un bucle ¿Eh? ¿Estoy muerto? Chicos, chicos No puedo salir de acá Muchachos Chicos, me estoy muriendo Chicos, me estoy muriendo Chicos, me muero Chicos No puedo jugar Es injugable Es injugable pa' mí No puedo jugar No hay daño de caída, chicos Me están pegando estos bichos Pero me tepea Es el mismo lugar ¡Loco, ayúdame! Ayuda Bueno Creo que fue lo mejor 103 de ping Disney cagando No voy a hacer 103 de ping Si Iván da bien la Reinicia la PC Ah, es que hay muchas cosas Pasando en el server What the fuck Mictia, 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 Mictia ¿Ya estoy bien? Hola Sí, nomás que ellos se fueron con una cosa morada Que yo no tengo Ay, gracias, gracias Mictia, no sabes lo que pasó No sabes lo que pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Horrible Una dimensión rara Ay, no mames Y de la nada Va bien fluido Sí, estamos buscando Wither Skeletons Y queremos dos de obsidiana más Y nos vamos Ah, ok Va, va, va ¿Y el totem? ¿Qué te totem? Ni cagando Petase totem Ah, la mierda ¿De verdad? Así que antes te quedaste quieto Y de repente hiciste ¿Estás bien? ¿Aquí no? Sí, pero me quedé loco Porque me salvó la vida No, no, pete totem Aquí está Ah, fuck Sí petaste un totem Que lo sepas Sí petaste un totem Pero, ¿no? Fue muy raro Fue como Me estoy muriendo Me estoy muriendo Quizás te voyaste Y lo Quizás te voyaste Y lo No te contó ¿Quién sabe? Eran tres Tenías tres Ah, ok Bueno Sí, Mick Te hay que subir No, de la nada Te he volvido el totem Ah, ok, ok Gracias Gracias Hola, amigos No podía dejarlos atrás Duxo, Duxo ¿Tienes obsidiana? Obsidiana, obsidiana, obsidiana ¿Oopsidiana? Dame, yo quiero un Waston Dame un Waston ¿No tienes un Waston? Yo tenía Lo suelo en mi cara Para luego volver Pero no puedes No puedes usarlo de vuelta El Waston Eso es un poco de admin a Dios Eh, no De hecho no puedo Estar en cooldown Estamos buscando Atención Estamos buscando Una cabeza más De Wither Skeleton Y ¿Me pasas la cosa Para ver cómo se crea? Ah, yo me siento truco No, en serio En serio Y tengo Wither Skeletons Y necesitamos Obsidiana ¿Quién es ese? ¿Es Ejo? ¡Es Ejo! ¿Es Ejo? Entró a la fortaleza Ni cagando Acá debe haber obsidiana ¡Acá hay un portal! Ok, eso lo ha hecho Uno de los chicos Obviamente Nice Para que se vea bonito Amigos Tengo que regresar Con Micti y Duxo ¡Chicos! Chicos, chicos, chicos Hay un portal ahí Hay un portal Hay un portal Alguien ha hecho un portal ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Cómo comportarse? Sí, sí, sí Un portal, un portal interdimensional Pero no se preocupen Vengan, vengan No, no se vayan No se vayan A ver No se vayan ¿Quién se va? No, estoy Estamos aquí contigo Aquí no Muchachos, desde que pasó Y muchen Maten, maten A ver si no Cabeza No, no, yo cabeza Este bicho Muchachos Muchachos He sacrificado ¿Estás bien? He sacrificado Mi No, no, no Mi espada No Oh He sacrificado Mi Waston Para esto Nadie lo quite Fortaleza De Wither No tengo Por eso te pedí No, si es de tener Una, aunque sea ¿Cómo que voy a tener una cabeza de Wither? Sí No Es que una vez me informaron que te vinieron a dejar un mensaje ¿Qué mensaje? Te dejaron una cabeza de Wither No, ¿quién te ha engañado de esa forma? Es verdad, es verdad Hay que usarme, a lo mejor sí tienes Es que no tengo, Stylos ¿Tienes una esmeralda? ¿Por qué? Una esmeralda, dame No, quiero una esmeralda Estamos con un trabajo muy arduo en el Nether, Stylos No colaboras Ah, de hecho, llévame, por favor Ok, pero necesito que me des una esmeralda Tengo esmeralda Pues dámela Ok Y voy Estoy consiguiendo Vale, nice Ya te la di Ok, Stylos Estás a punto de presenciar el mejor crafteo de tu vida ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vas a hacer? Ya lo hice, pero no te has dado cuenta Dale, Stylos, ¿tienes oro? Sí, también tengo oro No, ¿sabes qué? Stylos ¿Qué pasó? ¡Te ríes! Ah, Stylos, Stylos, Stylos ¿Qué pasó? ¿Por qué me hagas las dos? Blue label, blue label ¿Tienes piedra? Todo le pedía Eh, sí, creo ¿Dónde? ¿De qué piedra la norma? Piedra, 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 piedra Piedra, piedra Eh, vamos a mi O sea, sí la puedo hacer Mira, Stylos Estás colomando la paciencia, eh Pues, ¿qué quieres? ¿De quiénes? ¿Qué quieres? ¡Tome pies! Mentira, mentira Investiga cómo se hace la tableta de TP a jugador ¿Cómo se hace la tableta de TP a jugador? Ajá ¿Cómo se hace? ¿Con qué ítem? ¿Qué me puede decir, por favor? Sí, sí, sí Ok Ok ¿Era con zanahoria? ¿Seguro? ¿Zanahoria? A un poco regresar No es con zanahoria Es con pólvora Ay, Spittles ¿Qué te pasa? De verdad, me llega al pinche la gente que miente Estás un poquito estresado, eh Me llega al pinche la gente que miente Sí, no te estresado Estoy bien, yo estoy feliz Con pólvora Ok, ven ¿Cómo me llamo? ¿Quién es un pendejo? Ah ¿Cómo te vas a llamar? Aquí, no puedo ¿Qué hacer? Haz click Ah, primero tengo que encantarla Ok, ven, ven ¡Oh! Vamos así, vamos así ¡Oh, conocimiento de la muerte, God! Revisalo, güey Me reviso al hombre Ok, pero ¿qué encontraron? ¿Para qué necesitaban la estrella al leer? Eh, ven, ven, ven Sígueme, sígueme, sígueme Stylos, no me pierdas No me pierdas Ok, ok, ok Aquí no viste los dos No te pierdas, no te pierdas Sigan viendo, sigan viendo Sigan viendo, sigan viendo Sigan viendo Sigan viendo, muchachos, sigan viendo Sigan viendo, sigan viendo Sigan viendo, sigan viendo Sigan viendo Sube, vente Pa, 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 pa ¿Qué? Ah Gracias Está pagando Qué gracioso Y no Aquí no va a ir cero Stylos, toma Toma esto Oh, gracias Dale, ahora Voy a irme Y tú tienes dos cabezas, ¿no? Sí, tengo dos cabezas Dale, pues te vas conmigo, ¿ok? Ok, me voy contigo Bitch Eh, sí Porque hay un boss Necesita la estrella Y sale un boss Mejor que el Wither Así que me pides, ¿ok? Necesito tener Igual el bote, ¿no? ¿Cómo? Ah Madre, Stylos Ay, es que No te pones las hilos aquí, Nitor Ay, Stylos, Stylos Cómo lo haces aburrido, ¿eh? Cómo lo haces aburrido todo Hermano, eso apareció en el camino ¿Qué es el P? Acepta Ya ves que te era necesario igual Ahora busca a Duxo Dale, escucha Stylos ¿Tienes el boteo? Sí, tengo botín Hay que matar full de estos Ah, dale click a la waste ¿Me viste? Sí, sí, ya le di, ya le di Igual yo encontré otra full de la waste Nos vemos Dice Mintian Se fue Voy a comer Nos vemos Le llegó al ping ¿Y Duxo? ¿Qué sigue en el Nether? ¿Cómo que sigue en el Nether? Uy, se le ven las patitas raras al gas ¿Y dónde está el boss ese? A ver Ah, está lejos Pero igual tendremos que hacerlo con varios Pero hay que farmearlo Al menos para tenerlo Ya, ya Creo que está difícil Duxo Tepe Duxo, ¿cómo que Duxo Tepe? Está perdida Mira, ahí más ¿Tú tienes saqueo? A ver si los mato a otros también Es complicado, ¿eh? ¿Tuviste algo? No, no, no Buena suerte Encima no aparece mucho, ¿eh? Duxo Tepe pedía Duxo Tepe Tiri, tiri Tiri, a mi Tiri Que difícil es que de cabeza, ¿eh? Un poquito plasma Hoy quiero topar Pa' la banda ir a fumar Hoy quiero cerveza Tepe pedía el Duxo No, porque insultaba Oigan, ¿y cejo? Yo solo sé que cejo entró por acá Después desapareció Obviamente está luteado ¿Y si se fue a su casa? ¿Este portal a dónde va? Ya se fue, dicen Seren de cadencia Yo soy cejo y se los dejo Y se fue Hola Oye, hermanito Es tu día de suerte Es tu día de suerte ¿Y el barco? Barco, 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 barco Aquí está Es tu día de suerte ¿No te puedes meter acá? No alcanza ¿Cómo se hacía una jaula? Mmm Ah, más hierro no quieres Ok ¿Qué hablas? De verdad Todo es con hierro Me llega el ping Gente Hicieron un portal acá de la nada Gente súper solo Ese portal lo hizo Natalan ¿De verdad? No fui tan inteligente ¿Qué pasó? ¿Conseguiste algo? No, hermano Con la suerte Si negociamos con Con Flopix y ya Que le damos algo A la cámara cabeza Es que eso no es divertido Es uno de los que teníamos No sé Que nos ponga un reto así ¿Y si hacemos explotar un creeper? Es que tiene que ser el de crítica Mira, aquí está Duxo Hola, pedazo de Digo, amigos ¿Cómo están? Bueno, bueno, bueno Si me trata así No te voy a dar tu tridente Gracias, gracias Lo extrañé Oigan ¿Y los demás? El mic se fue Sejo se fue Pues ya Muchos abandonaron Exploró todo lo que pudo Y se fue Los tres Mira más detrás Es dos Los que matan Matan Y los que saquen ¡Ah, la mierda! Me dio el mazo Ajá Estos perros de mazo ¿Qué hace? Está crítico Y los sacas volando Bueno Esto es el tío No sé Entonces vamos A por Eso Nos falta una cabeza Nada más Estilus ya tiene dos Ah, no No tienes esta luz La ¿El oso? El del ¿De qué? Pues sabes La estrella No, es que lo usó Para algo secreto Algo ilegal, eh Algo ilegal Déjame decirlo Lo usé Lo usé Para hacer Una cosa muy Divertida E ilegal 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 también ¿Y Zorin? 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 No es cierto No es cierto Zorin sepa la verga Lo que está explodando Sería bueno reunirlos A los dos Ya sé Hazle un TP al pincho Roba Haz un TP a roba Haz un TP a roba Un TP a roba Un TP a roba No tengo Mejor una roa Ajá Un poco no tienes A mí sobrevive No tengo Es un socobo de leer A mi casa Y hay un encho Cobo rojo Ahí veo Ahí veo uno Si este Da la cabeza Me rapo No Me rapo Era 20 Era 20 igual Ay ni mierda Aquí no hay nada Estamos luceados Aquí no Acá abajo Pendejo Hay un cabeza ese Oye Oye si lo que haces Es un poco envidioso Me lo dio Me lo dio Me lo dio Me lo dio Que bien Entonces que se vaya A la verga Lucas Dale ¿Me dan las cabezas? Eh sí Pero vamos al lugar Pero tenemos que invocar al Wither Vamos a invocar al Wither Sería bueno matarlo En un lugar donde no pueda volar mucho ¿No? Porque si no En el techo En el techo En el techo En el techo Dale Vénganse Vénganse muchachos Vénganse Vénganse Yo los llevo Yo los llevo Llévanos 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 Ok yo te llevo Tengo cadenas Toma 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 Lo tengo listo Por Bueno Mientras Que lo hagan TP No los adfins Si no ¿O no? Pues legal la verdad Bueno me estoy quemando Ok la barriba Pongan bloques abajo ustedes Y Ya Pido la cadenita Y después de aquí lo podemos matar Más abajito creo Más abajito Igual debería ser épico el combate Acá nos va a explotar amigo No va a ser mierda acá Ah nada Si lo matamos en fan Nos pueden tener un manzanito dorado Así que Igual si no Lo metemos Lo atascamos en un lugar Y ya Háganlo amplio Para que sea épico Al menos ¿No? Porque Claro que lo podemos Así 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 ¿Mods? ¿Mods? ¿No hay mods en mi chat? No puedo creerlo ¿Mods? No puedo creerlo que no hay mods en mi chat Voy a tener que banear permanentemente Porque yo no sé dar timeouts A la mierda Yo no sé dar timeouts Vaya streamer Que no sabe Bueno yo baneo el pincho El banear ¡Eh! Mi bloque de energía ¿Qué bloque de energía? A tomar ¿Qué bloque de energía? Con ese Es mi cargador Con ese cargo mi pico Ah Se que es muy Ironman de tu parte Estaba cenando Tenme mod a mi Dea Dale, dale, dale Se ve que va a ser buen mod Debe ser que se ve que va a ser bueno Eh Chicos Atentos Bueno hay que invocarlo ya ¿No? Dile, dile Dile a los admin que te peguen a los chicos si quieren ¿No? Para que no se mueren un venir Si no te le tiran a ti no vale Realmente tampoco Sí, sí, sí Ay, qué susto Man Loco Ok Todavía no, todavía no Aquí mira, aquí lo podemos invocar Hola muchachos Hola Chicos, chicos No tienen el portal a casa Es que tengo 44 niveles Quiero encantarme ¿Cuántos? Lo que acabo de hacer muchachos ¿Qué acabo de hacer? Eso sí me morí Venga, venga Venga, venga Venga Venga, venga Todo el nerd se ha explorado Bueno Muchachos Melón brilloso Están listos para ¿Qué le pasa a la acción? Vamos a matar un guider muchachos El día de hoy ¿Hola? La mierda ¿Qué es esto? Cerveza Toma un segundo Hay que matarlo así Borrachos Ah, es que son cabezas Son cabezas Ah Bueno, yo sí tengo mi cerveza Nomás digo También tengo Tomen, tomen muchachos Disfruten Disfruten, disfruten Yo también tengo Pero yo no hago esas cosas Yo quiero, yo quiero Tengo de este Yo sí tengo de este Mira, yo tengo de este Mira Oh, la mierda Yo agüita, yo agüita Porque no quiero Yo me eché doble Me eché doble Yo me eché doble Dale, pon las cabezas Pon las cabezas Stalio, pon las cabezas Pa Bien guapo Compadre Compadre Tienes un nuevo juego Locochón, locochón Ven, ven, ven ¿Cómo estás, compadre? ¿Desde cuándo usas falda? Compadre, me siento bien raro Ya te lo estás Ay, mi locogón Mi locogón ¿Desde cuándo? Ay, me siento bien raro Como que vas a hacer algo así Por accidente Como que busco el guider A lo mejor por accidente Vete a la verga Ay, un guider Dale, muchachos De una, de una Dale ¿Estamos bien en el techo? Matarlo Ah, muere, muere Muere, basura Aquí, me lo barrio yo Me lo barrio yo Ni llego Déjame, déjame, déjame Hermano, matenme Déjame matarme a mí Que tengo botín Tengo botín Tengo botín Tengo botín, tengo botín, chicos Fue uno, fue uno, fue uno Lo cacho, lo cacho, lo cacho Ya, ya, ya Lo cacho Vamos a quemar la estrella Vamos a quemar la estrella Botín, botín, botín No dio ni mierda ¿Me estás jodiendo? No, debo dar ¿Alguien la tiene, no? ¿Alguien la tiene? ¿Qué es el? ¿Qué es el? ¿Qué es el container? Oh ¿Tiene la estrella? Te lo comí Ah, yo tengo la estrella Ay, ¿una nada más? Sí, una Sí, sí Y yo tengo un corazón extreme Pero como ahorita Tres, dos, uno No Ok, ahora Lo merecía Dale, vámonos Otro Wither ¿Cómo que el verdadero boss? Es que con esta estrella Invocamos a un boss más poderoso Sí, lo vamos a hacer el día de hoy ¿Todos tienen el TP? ¿Listo? ¿TP? No ¿TP? Ay, muchachos, muchachos Díganlo a los admin Díganlo a los admin Que nos te peen, ¿no? O sea, a mí que los te peen a mí Mi plan ha funcionado Esto es estúpido Me mandó todo lo que hice ¿Dónde era igual? Estoy perdido Ya Paypoint La N Niveles Lo vi Desconecte La mierda, una rana Pero en teoría Aquí está la fortaleza Oigan, qué bonito es el nether, ¿eh? Muy imponente La mierda Interesante Interesante Llegamos Hoy 284 55 Menos 165 He llegado Menos 165 Solo tengo que esperar a mis amigos Y rezar de que sea cierto Es click para que permitiera Ah, mira Usaste mi artefacto Oye, ¿por qué no trajiste a ningún barco contigo? No funcionó Me iba a traer a los adultos A la mierda Pues hay que esperar a que vengan, ¿no? ¿Van a venir todos o cómo? Creo que era porque no estaba manejando Sí, sí, sí Ya están viniendo Dale ¿Van a venir a pie, entonces? Sí Yo creo que sí ¿Hay algún waypoint aquí? No Pero en la fortaleza, sí ¿Y está cerca? Cerca Así que diga cerca Bueno, bueno, bueno Yo me voy a ensorrar un ratito De momento, ¿ok? Me encierre canté Aquí Me encierre canté Tengo almacenado toda la experiencia posible Es una locura No está ese gas Buxo, ¿estás bien? Eh, un poco caliente Pero estoy bien Bueno Voy a correr a eso Eh, ¿y los demás? Eh, supongo que en casa En camino Ah, mira, está loco ¿Y Sorin? Falta Sorin Supongo que también estará en camino ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Muchachos El momento ha llegado Y ahora es cuando dicen fue bait, ¿no? Porque todo esto nos lo dijo el chat de Mik Y entonces Es verdad Puede haber sido Una mentira Eh Dejame hacerlo yo Aquí no vos Déjame hacerlo yo Es que en teoría No sé ni dónde es Arriba, arriba ¿Qué? ¿Le doy clic en la estrella? Está arriba, está arriba Está arriba Está acá, acá en esta costa ¿Están listos? ¿Están listos? Arlo, arlo, arlo Sí Ponlo, ponlo Chicos, va a ser el combate más insano de la vida Eh, si funciona ¡Ah, la mierda! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Dale su madre, güey! ¡Ah, la mierda! ¡Es horrible! ¡Te stunea! ¡Te stunea el totem y el arco! ¡Ah, la mierda! ¡Tengo stuneado el totem! ¡Oigan, que estoy a punto de morir! ¡Hijos de puta! ¡Lo mataron como si nada! ¡Uy! ¡What the fuck! ¡Fue bien fácil de matar! ¡Me atore! ¡Me atore! ¡Y sí! ¡Uy! ¡Más nos demoramos en conseguir los materiales! ¡Media hora en reparar! ¡Revívanme! ¡Revívanlo! ¡Revívanlo! ¡Eh, pero ¿qué dropeó? ¿Quién dropeó, güey? ¿Quién lo agarró? ¿Quién lo agarró? ¡Nada! ¡Hala! ¡Me atorea su experiencia! ¡Me atorea su experiencia! ¡Qué mierda se fue! ¡Wow! ¡Nos ha robado! ¡En la rata! ¡No compartí! ¡No compartí ni mierda! ¡Puedes ser mi loco bot! ¡Pues fue un buen boss! ¡No tienes Stylos! ¡No me la contés! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¿Qué guau? ¿Qué tiene? ¿Qué guau? ¡Tengo! ¡Qué tienes, eh! ¡Que no dices! ¡Ay, hijo de puta! ¡Lo que dropeó! ¡Y se la queda la rata! ¡Él tiene el imán, güeyón! ¡Qué raza! ¡Ay, no, güey! ¡Pero prohíben ese imán! ¡No, me están matando! ¡Pero prohíben ese imán! ¡La verdad! ¿Y qué hace? ¿Qué hace esa cosa? ¡No me la contés! ¡Hay un... ¡Hay una armadura de Blaze! ¡Sí! ¡O sea, se puede craftear con Tusteno 4! ¡Pero no ha sido la... ¡Hola! ¡Hola! ¡Upsi! ¡Hay que matar a las mierdas estas! ¡Uno! ¡Tengo que... ¡Pero de un hueón! Amigos, amigos, amigos... ¡Han murratado algunos bichos! ¡Pues ya sabemos qué farmear! ¡Hay que farmear full de estos! ¡Sí! ¡Full de... ¡Full de la tarde! ¡No, no! ¡O sea, full estrellas para ser estos jefes! ¿Se puede hacer otro diferente? Bueno, estos no... Estos no... Pues... Deben haber más danos... Chicos, miren... Matando a estos blazes, perdón... Les da un ítem que lo pueden combinar con Tusteno... Y les da una armadura muy buena... ¡Mejor que la de Netherite! ¡Siete! ¡Mejor que la de Netherite! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, yo tengo algo así! ¡Sí, sí! Porque dice que la pechera equipa 8... Y la de Netherite que tengo... Bueno, 8... Es lo mismo, pero algunas cosas un poco más... Claro, es lo mismo, sí... Porque los... Los pantalones sí son un poco más... ¡Para que el poder! ¡Qué bueno! Porque justo acabo de tirar 12... Por eso les tengo noticias, muchachos... Cualquier manera que exceda a la Netherite... Es dañable... ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Lo tenía que decir... ¡La mierda! ¿Quién está...? ¿Quién está haciendo esa mierda? ¡Qué es eso, man! ¡Está ahí lo deja hacer eso! ¡Eeeh! ¡Ibarito, Ibarito! ¡Ah! ¡No tiene mierda! Es que no muere por nada... Este bicho es mago, ¿eh? ¡No tiene hit! Y si tenemos que ir hasta abajo... Y si tenemos que ir hasta abajo... A lo mejor para matarlo... No tiene hit... Hay que andarse, Pau... No tiene hit... Es como en el... El monstruo de la dimensión del Warden... ¿Aquí, no te acuerdas? ¡Ah, la mierda! ¡Oh! Bueno, yo me voy... Me targeto a mi compadre... Me targeto a mí... Está un poco raro ese bicho... ¿Qué ope la cantidad de niveles que dan...? ¿What? Pero miraron un montón de cosas... Sí, dieron el... ¿Qué son estas cosas? Como mini evokers, ¿no? ¡Ah! Estos pendejos son los que invocan los esqueletos... ¡Ah! ¡Tipo que se está quemando este, mira! ¡Sí! Ya todo tiene 100... El invocador... El invocador hace que aparezcan esas cosas... ¡Están los crafteados, no mames! ¡Están los enanos! Son los que hacen que aparezcan a sus gigantes... Bueno, amigos... Fue una buena... ¡Lo entendí todo! Fue una buena aventura, la verdad... Hay unos necromancers que ayudan a... ¡Ajá! Aquí no se puede poner... ¡Ah! Están los que los invocan... Tengo un Waison... ¿Quiere que los lleve ya? Sí... ¿A dónde quieren ir a la casa ya? Yo también puedo llevarlos... Por favor... Pues tu vaina no me te pido, ¿eh? Estaliz... Es que sí, pero yo tenía que manejar... Oigan, ¿y si decoro mi casa con esta trampa? No, no... Esta cosa... O sea, miren esto... Eso que parecen sierras... Imagínense... En la entrada de tu casa... ¿Y tu casa que es del árbol? ¿Podría... No, ya no spawnear... ¡Día cool! Bueno, bueno, bueno... Bueno, bueno, bueno... Oye, que por él... Spawnear el mismo... No, ya no... Ya se spawneó el bloque... Ya no existe... ¡Ah, no! ¡Sí! El bloque sigue... Entonces... Yo creo que sí se puede... Ah, el bloque sigue... Se puede spawnear infinitamente, entonces... Podemos luchar un buen nivel... ¿Los montes? La verdad que... Ah, es verdad, ¿eh? Porque lo colchón luchó 70, hermano... Hay mi zorrín... Ah, no sé... Un poco de suerte el que no se baña... Ah, sí, me muero... Se ve que no se gustan huevones, hermano... Oh... ¿Cómo se me tiran? Pues fue una buena aventura... Fue una buena aventura, la verdad... Tiene que los lleve a casa ya... Eh... Llevan... Déjame matar a esta casa... ¿Dónde, no? Ah, oigan, escuchen... No, pero... Nadie tiene de ustedes armadura superior a la negrita, ¿no? Porque... Mañana... Los admis no van a escuchar lloros... Se los van a quitar... Se los van a borrar... Así que nada... Yo les digo porque viene... La de dragón... La de tungstena... Pues, bueno... Los admis salidos se quejaron de ti un montón... De que tienes mucho vaso P, básicamente... Así que... Te lo digo yo... Porque yo no te lo voy a decir... ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, es el... Te van a dar una nerfeadita de chill... ¿Me cuentan entonces? Bueno, pues que me lo digan a la cara... Pues te lo estoy diciendo yo, hermano... Y de hecho... Al primer nerfeo fue Locochón... A ti no están... No están nerfeando nada... Porque no quieren molestar... Pero... A mí me da igual... Así que... Yo te digo... ¿Qué? Yo te digo... Me he estimado... A la Cachón lo nerfearon bien feo, ¿eh? Sí, a la Cachón lo nerfearon la última semana... Bueno, a la Cachón se nervió solito... ¿Qué? Oigan, ese men no se lavó la boca... Ya vámonos, ya vámonos... No quiero perder mis men... Ya, 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 vámonos... No vamos a dormir, a dormir, a dormir, a dormir... Vámonos... A dormir, a dormir, a dormir... No se lavó el hocico... Ok, vámonos, vámonos... Los llevo, los llevo... Tepeame, tepeame, Aquino... ¿Dónde estás? ¿Qué tepeas de imbécil? Estoy agarrote con cadena... ¿Cómo nos vas a llevar? ¿Cómo nos vas a llevar? Pues yo puedo volar también... Tepeame, ¿no? ¡Vámonos! ¡Oh, cuánto que me va a matar, a escondidicho! Dale... ¿Para qué? ¿Para qué? Si mi memoria no me falla... X, X, X... ¡Oh! Doble fly... Pues sí me fallo, porque por acá no es... ¿Para dónde es la fortaleza? La memoria de Akinin Increíble... No tengo idea, a mí... Estos troleos de Akinin... Ay, así quedan... Ay, mía, chigo... Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé... En el mapa de ese... TPE, Akinin, please, dice... El locochón ya piensa que la serie es de TPE, ya... El locochón... No hay admins... En verdad, no hay admins... Entonces, mira, digan dónde están, pues... Pero aquí vamos a ir... Ah, ¿para que agarren la waste? Díganle, en el nether... Ajá, para que agarren la waste... Aquí está, mira, aquí está... Se los dije, muchachos... Aquí está, aquí está, aquí está... Son libres... Dejen, déjenle, les quito las cadenas... Aquí está qué, aquí está qué... Espera, 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 espera... Estoy volando... ¿Qué está aquí? Yo no veo nada... Mierda, oigan, necesito ayuda... El libre, Duxo, el libre... Gracias... ¿De qué hablan? Aquí está el waste... Son, tírate acá... Bien, tírate... ¡Woo! ¿Y el waste? Se sigo... Ahí está, por acá... Aquí está, aquí está, aquí está, Sonny... Acá está, acá está... Bueno, tanto... Por lo intenté en el warzone... Pásenle, pásenle... Tengo el warzone... Pásenle, pásenle... Corsa loco... Corsa loco, pásenle... Loco... Bueno, buenas noches, hermanos... Buenas noches... Paz... Mucha paz... Muchas aventuras... Muchas aventuras... Demasiado contenido, eh... Pues lo más opico... Creo que fue la pistola esta de mierda... Lágrima de gas... Y... Y... Bueno, en realidad hay muchas cosas que no sé para qué sirven... Esto mezclado con esto, en teoría, es muy OP... Pero no se puede mejor que Negrite... Así que me cagaron... Puedo hacer la otra mochila... Sería en ascendencia... ¡Wow! Bola de gel... Ah, no es miel... Es bola de gel... Rasco con lava... Fragmento de Negrite... Creo que estoy bien... Avanzamos bastante... Porque tengo dos cuartos de Negrite... Quimero modura OP... Eh... Un poco más... Estuvo interesante, la verdad... Aún falta explorar mucho más el Nether... Porque faltan muchas dungeons... Pero lo que vamos... No... No está mal... Sinceramente... Está muy... Por aquí lo dejo, muchachos... Mucho estrés... Mucho estrés de Nether... De fuego... De matar... De muchas cosas... De hecho, muchos niveles también hemos conseguido... ¿Cuántos son en general? A ver, déjame... Tomar toda la experiencia... Bueno... 43 niveles... Tampoco es mucho, eh... Lo cual es un 100 de 70... Si fue... Es como matar a un dragón... Lo que le han dado, eh... Conocionar toda la experiencia... Con toda esa experiencia... Podemos hacer muchas cosas interesantes... Pero ya lo haremos... Otro día... Es un GG... ¡Suscríbete al canal!